La Prensa Contra Dios, Persecución Reality y Maradona En la autopista En lo de la ex Estamos aquí en la casa de Verónica Ojeda en Ezeiza Tocá el timbre Nos pidieron por favor que respetemos la privacidad Sí, estamos en vivo No, te va a armar Estamos en vivo, va a mirar En lo de la actual Estamos esperando a Dios que está comiendo con su nueva suegra, con su novia Aquí en la casa de Besavista, único medio presente Ahí está saliendo de la casa, las 2 de la mañana En lo del padre Y bueno, nos vamos a quedar acá, vamos a ser una guardia Porque quizás viene Diego Maradona Y si no, quizás tengamos algún otro testimonio La Prensa y Dios tienen algo en común Están en todos lados Y la llegada de Diego a la Argentina Disparó una ola de histeria mediática Persecuciones Guardias e invasiones de todo tipo Miren al equipo de Yudica en la puerta de la casa de Ojeda Y díganme que no se viene otro capitulazo de Paneleándole la vida Maradona Estamos aquí en la casa de Verónica Ojeda En Ezeiza Tocá el timbre Recodimiento ¿Te animás a tocar el timbre, Guido? Con todo respeto Un timbrecito ahí, qué sé yo Tuvimos la posibilidad de tocar el timbre Nos pidieron, por favor, que respetemos la privacidad Golpea la puerta Nos están mirando O sea, también, por un lado nos quieren que estemos Como una ola y todo Que toque, toque Toca, toca A ver Toca, dale Como suena fuerte Hay una silla ahí Hay una silla en la que te podés trepar, Guido No, no, eso no ¿Cómo que no? Sí Está bien, agarra Esa es la televisión, ¿verdad? Sí, estamos en vivo No, te voy a armar Estamos en vivo Va a mirar Y ahí sale el de seguridad Y lo baja No, ¿qué viste, qué viste? No se puede Nos pidieron, por favor, que respetemos la privacidad Los noteros superaron el bolleurismo de Gran Hermano Y el reality que armaron alrededor del 10 Tiene sede en más de una casa Los medios también puertearon en el hogar de los padres de Rocío Y obtuvieron una Bella Vista Mmm, qué bella Estamos esperando a Dios Que está comiendo con su nueva suegra Con su novia Aquí en la casa de Bella Vista Único medio presente Ahí está Diego Ahí está Diego Con una remerita rayada Diego A ver si podemos hablar con él Ahí está Maradona ¿Cómo le va la suegra? Bien ¿Cómo está la pareja? ¿Cómo lo vi? Ahí está saliendo de la casa De las 2 de la mañana Vamos a ver Diego Un minutito A ver si Diego, si copas Dos minutos Ahí se retira Diego Armando Maradona Che, ¿soy yo o a estos pibes se les escapó la tortuga? Se andata la tartaruga Usta El notero de AM tiene menos feeling con las suegras que el doc Conchita Solamente quiero preguntarte cómo estuvo ese encuentro con Diego Si lo conociste ayer Bien, todo bien ¿Sí? ¿Buena onda? Todo bien ¿Y tu hija cómo está? Bien, bien, bien Todo bien Todo bien, bien ¿Por qué? Abrime, por favor Te contó un poquito de la relación, cómo están ellos La vi muy contenta ella todas las veces que la vi No, no hablé nada con Rocío, no tuve tiempo siquiera ¿Y con Diego? Solo cenamos Solo cenamos y nada más ¿Cómo lo viste a Maradona? Bien, bien, todo bien Perfecto Bueno Lo peor es que esto no es nuevo El mito viviente es que Maradona despierta lo más hermoso y lo más horrible de nuestra personalidad Todos queremos un pedazo de Dios y sentirlo piel con piel Hay que estar en la piel de Maradona De mí siempre va a salir una defensa porque así lo siento Lo del avión yo lo vivía, yo trataba siempre fila uno Siempre fila uno ¿Para qué? Para tener la gente atrás No, que alguno se pare y vea y en el asiento lo encuentre Porque era inevitable la foto Durmiendo que lo tocaran Iba al baño la gente lo esperaba a la salida del baño Íbamos a comprar pilchas con los negocios cerrados también Los aeropuertos a veces se vendaba la mano De acuerdo al resultado ¿Por qué se vendaba? Para no firmar Para no firmar Príncipe Carlos Buckingham Yo me quedé, estaba asombrado y Carlos le apoyó la mano Guille Decirle a este narigón que me saque la noma del hombre Bueno, una cosa es que Diego descarte al pasadísimo Príncipe Carlos Pero otra cosa es que ignore al hombre más irritante, obtuso e injustificadamente ofendido del mundo Con ustedes El príncipe de los productos nutricionistas Lo agredió Maradona Insultó ¿Por qué? ¿En qué situación? Le mandé unas muestras de productos nutricionales que ayudan a mejorar la salud Y el señor Maradona con total impunidad que lo maneja Cuando decide el avión, se estaba sacando las fotos Me presenté para decirle que yo había sido la persona que le había mandado los productos nutricionales Y lo único que hizo fue responderme con insultos Lo que me pasaba simplemente patotero A todo esto también llamaron al papá de Ojeda Y el abuelo de Diego Fernando le puso el chupete a ciertas especulaciones mediáticas ¿Sabes por qué viene? Viene porque ese cumpleaños es de Janina Maradona el 16 de mayo Y a conocer al chico supongo, al hijo ¿no? No más Yo dudo que vaya, yo tengo mis dudas Sin embargo, no se hizo un minuto para conocer al niño No dice, bueno, ven a conocer a su chiquito No, un monstruo creado Vuelve por un objeto y no viene a conocer a su hijo Un horror Ustedes, todos los periodistas de deportes crearon un monstruo Y ahora van por el segundo que es Messi Sigamos con la prensa y su destrucción sistemática de la vida privada Ayer veíamos a Diego Armando saludando a la notera de Pepe Pompín Felicitaciones, bienvenido Diego, en Buenos Aires Vos sos una traidora Vos sos una traidora Hoy, los mañaneros de Telefe debatieron la sentencia del 10 Y Pia también cayó en la... Juzgada No me enojó ¿Le agradecés que te lo haya dicho así, brutamente, de frente? Obvio Y que no te lo van a decir por otro Y no, parece que Diego que nos va con vos No, no, que me lo dijo de frente Que tenía ganas de decírmelo Y que me lo dijo con un respeto Dentro de todo lo común Me lo podía haber dicho Me lo dijo con mucho respeto Dice, bueno, pero el Diego es el Diego El Diego es el Diego de las pelotas El Diego no puede tratar a la gente de esta manera Que está laburando Me parece que están todos locos Este tipo es un señor que juega bien al fútbol Punto, nada más Yo nunca defendí que estaba bien eso Acabo de hablar con un colega Pero si, ¿por qué estás honrada, pia? Dijiste, estoy honrada Que Diego me dijo que soy una traidora Y una porquería al aire Gracias, Diego, que me lo dijiste en la cara Perdón, no, estás hablando Al otro le tiran piedrazos y patadas Está contigo No estoy honrada de lo que me pasó Le contesté con el mismo respeto En el programa donde trabajo Y se terminó el tema No estoy orgullosa de lo que me pasó Basta de muñecos que lloriquean Por la rispidez de Diego hacia la prensa Muchachos Nunca se pusieron a pensar Que los que atacan primero son ustedes ¿Quién busca el bardo? ¿La persona a la que acosan sin respiro? ¿O los alumnos de la escuelita De periodismo extorsivo de Luis Ventura? Por favor Diego no es una persona normal Partamos de esa base Es un muchacho que fue adicto Como él bien lo reconoció Muchos años de cocaína Menos neuronas Porque tiene menos neuronas Muchos años de cocaína Menos neuronas Porque tiene menos neuronas Ayer también vimos como Sin ningún tipo de consideración Hacia un hombre mayor Le hacían un ringraje periodístico A don Diego Vino a visitar al nene, ¿no? Sí, debe ser ¿Puede contar algo del tema de la casa? ¿Usted se piensa mudar de acá? No sabemos nada Hoy la notera de desayuno Continuó con la vigilia En la puerta de la casa Del abuelo de Dalma Volvió a timbrear Y si te descuidas En cualquier momento La tenés adentro La tiene adentro Y bueno, nos vamos a quedar acá Vamos a hacer una guardia Porque quizás viene Diego Maradona Y si no, quizás tengamos Algún otro testimonio ¿Cómo está don Diego? Bien, bien Sí, sí, sí ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Está acá? ¿Don Diego? Sí, sí, sí ¿Sí? Bueno, se habían dicho Que había tenido un problemita Don Diego que no se quiere ir de la casa La verdad es esa Don Diego se cayó Porque los dormitorios Quedan arriba de la casa Bueno, se habían dicho Que había tenido un problemita Pará, pará, pará ¿Qué onda con la banda De sonido de esta nota? Están hablando retranca ¿Quién es el musicalizador? ¡Drácula! No, bueno, se habían dicho Que había tenido un problemita No, no, no No, no No, por favor No, no No, por favor Y ahora Lo mejor Si el bodoque De las viandas Nutricionalistas Los indignó Miren la sed De protagonismo Con la que opina El vecino de enfrente Que entre manguereada Y manguereada Te tira la posta ¿Qué opina De esta noticia Que aparentemente Le pusieron la casa en venta Está viniendo Diego Enojado Desde Dubái La verdad Me cayó Como un balde de agua fría Realmente Pobre Diego Don Diego No sé Dónde va a ir a Pará Por el cita Pero no sé Por qué es lo que Qué es lo que Le cree Claudia No sé Porque realmente Este Él lo ve Al Al hijo de Ojeda La chica de esta Ojeda Y ahí viene el problema Me parece que viene De ahí el problema Ah, mirá vos Qué informado Lo del bigote Yo también Tengo un dato Que me gustaría Compartir con ustedes Pelé A facto Y el suyo debut Con un ragazzo Che Me quedé pensando ¿Y no será Que al fin y al cabo Hostigar a Maradón Hablar mal de él Perseguirlo Y provocarlo Es un negocio redondo Del que lucran Todos estos Periodistas Los periodistas Hoy estamos todavía Un día después Discutiendo del tema Porque fuimos a buscar eso Y conseguimos Pero vos Quien diseñó La persecución Que había que hacer Desde el aeropuerto Hasta la casa Nadie lo diseñó Eso es obvio Eso es obvio Vas a esperar a una persona Y la seguís Hasta donde va Hay un equipo Que va Y se queda En el hall de Ezeiza Hasta que se va Y después Hay un equipo Preparado Para seguirlo Y si Maradona Escuchame una cosa Y si Maradona Tiene un accidente Y se muere No hay nadie Cubriendo eso Y si Maradona Tiene un accidente Y se muere No hay nadie Cubriendo eso Durísimo No hay nadie No hay nadie Gracias.